Mija, yo voy a servir. Mami, me gané la ubica de la alcaldía. ¿En serio? Sí, mami. Qué felicidad, qué emoción. Felicitaciones. No, no, llegamos. Llegaron rápido. Mijito, ¿qué tal de buena clase de fútbol hoy? Bacán, esta semana voy a atender un partido. Qué bien, mi hijo. Este fin de semana vamos a ir a verte ganar. Hola, hija. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue hoy día en los desmontes? Bonito. Sacamos toda la cosecha por la nueva vía. Familia, todos a comer. Mami, ¿cómo te va con las terapias? Muy bien, hijo. Lo mejor de las terapias es que son gratis. Vamos a dar gracias. Gracias en Dios por todos los alimentos que nos has dado y las oportunidades que nos has dado también. Amén. Amén. Esperen, esperen. Tomámonos una foto. Santilla. La ciudad que un día soñamos la estamos haciendo realidad. Con más obras, más servicios que garanticen mejores días para todos los ciudadanos. Esta ciudad, San Borondón, el San Borondón del futuro, brinda oportunidades para absolutamente todos, garantizando mejores días todos los días. El futuro, lo hacemos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!